Fundación Pensar, Fundación Libertad y FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales de España, te invitan a la tercera edición argentina del Encuentro Internacional de Políticas Públicas. Tres jornadas de seminarios intensivos en las que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el expresidente español, José María Aznar, debatirán junto a funcionarios, dirigentes y más de 80 jóvenes líderes de Iberoamérica con un objetivo en común, Pensar el futuro de la región. Es muy importante que acabamos estos foros porque creo que es la discusión de ideas donde finalmente se dan las bases para una democracia seria, estable, y donde los partidos políticos se pueden poner de acuerdo sobre ciertas políticas públicas básicas y estrategias generales hacia donde debe ir un país. Para más información, ingresá a www.fundacionpensar.org para más información, ingresá a www.fundacionpensar.org